Sí, soy de la localidad de Colonia Tirolesa, pero represento la fiesta provincial de la Vendimia en Colonia Carver. Y presenta aquí en este Congreso de la Juventud, bueno, traen por cierto la representación de una municipalidad y de una fiesta tan importante aquí en el norte de Córdoba. Sí, la fiesta provincial de la Vendimia se realiza la primera quincena de marzo. Ahora estamos preparándonos para la época de Vendimia, viene el cuidado de los viñedos y bueno, estamos esperando. Así que es una fiesta muy especial de aquí de la zona y presente aquí en este Congreso de la Juventud. Sí, acá en este Congreso donde vemos jóvenes visionarios que tienen ganas de hacer, pero también algo que es muy importante para nosotros que es el apoyo de los adultos que incentivan, recién en el acto de inauguración nos incentivaban y decían que no pensemos que somos el futuro, que somos el presente, que hagamos, que tengamos ganas. Y bueno, eso es algo que me quedó mucho y me gusta la idea del Congreso y todo lo que conlleva.